Otro importante proyecto de Sandra Echeverría es precisamente lo que habla Mona, la serie biográfica de la doña María Félix. ¿Cómo fue meterse en la piel de la doña? Ahora que se destapó que Sandra Echeverría será la encargada de darle vida a María Félix en su bioserie, de primera mano platicamos con la actriz quien nos confesó, conoceremos la parte más humana de la doña. Pues ha sido muy interesante, te das cuenta como a veces piensas ciertas cosas de una persona, ella decía que la vida de una actriz era una vida de sueño, porque uno tenía que hacerse como el sueño de la vida de ella, pero realmente ya a la hora de conocer su historia, fue una historia bastante difícil, una historia de mucha soledad y de haber tenido que ir contra la marea, porque realmente en esa época fue muy complicado salir adelante como mujer, salir de una familia conservadora, querer ser actriz, que para ese momento era prostitución. Entonces realmente sí, yo entre más la estudio y más la veo, más fascinante la encuentro y es una historia súper, súper interesante, muy bonita y muy dura. Sandra compartió cómo fue el momento en el que pudo verse completamente caracterizada de una de las artistas más importantes de nuestro país. Es mágico, es mágico, es mágico, cada vez que llego y me empiezan a hacer todo lo del pelo y del corset que te aniquila las costillas y todo, pero realmente como que entras dentro de la piel de ella, ¿sabes? Y como que a partir de ahí agarras una postura y una forma de caminar y te transporta también a esa época, así es que ha sido un proceso mágico totalmente. Por último, Echeverría compartió cuáles son las similitudes que ha encontrado de ella con la diva del cine ahora que está interpretando a María Félix. Bueno, las dos somos mujeres muy feministas, yo también lo soy. Ella era una mujer extremadamente segura, yo quisiera tener la seguridad que ella tiene porque yo no la tengo. Aparento hacerlo, pero la verdad es que no lo soy. Y más bien creo que he ido aprendiendo de ella, de poner límites, de ser leal a ti misma. Yo he tratado también de hacer eso en mi carrera y de hacer lo que yo creo que tengo que hacer porque de repente llega gente y te dice, es que eso es lo que creo que deberías de hacer. O tus papás te dicen, yo creo que no deberías de agarrar eso, yo creo que deberías de agarrar lo otro. Y yo decía, no, no voy a agarrar eso, voy a agarrar lo otro, ¿sabes? Entonces sí creo que la necedad me ha llevado a tomar ciertos caminos en mi carrera y cosa que también hizo ella, ¿no? Que ella fue necia y fue muy contundente en las decisiones que ella tomaba y al final pues le salió bien. ¡Qué gran responsabilidad hacer a una diva del cine mexicano, una diva del mundo como la doña María Félix! Enigmática, misteriosa, desde la carrera y el día de su muerte, morir el mismo día que nació en su cumpleaños. Llegaron a cantarle las mañanitas y la señora había fallecido justamente ese día, morir el a los 88 años que también... Tantos mitos que se dieron en relación a la partida de la señora María Félix y la vida vaya a las frases. ¿Pero qué es el a los 88 que tiene que ver? Que era una... que 8-8, infinito, infinito, muchas cosas que se han dicho que cuando los familiares recuerdan ustedes que exigieron que se... Exhumara. Exhumara su cuerpo, se dijeron tantas cosas, leyendas sobre eso, así es. Exacto, perdón mi ignorancia, ¿qué es exhumara? Cuando sacan el cuerpo que ya está enterrado, que lo sacan de la tumba. Estaba enterrado y lo sacaron. Sacaron el féretro, había varios helicópteros volando alrededor, te acordarás, Gus, que hasta taparon con bolsas de plástico negras porque se filtró el momento en que sacan el ataúd en el Panteón Francés, me parece, es donde estaba, y salen en las notas esos momentos tan trágicos donde sacan el ataúd. Tiempo después también se sabe el justo... cómo fue realmente que descubren el cuerpo de María Félix y es porque no les abría la habitación, la habitación estaba cerrada. Por dentro. Tienen que brincar una puerta, reventar una puerta de cristal y encuentran el cuerpo de la doña tumbado en el suelo. Ya ha dicho después por ellos, una vida muy trágica, definitivamente, una vida poco común, poco común desde el momento en que se plantea dentro de sus biografías esta relación que tuvo de incesto con su hermano José Pablo. Ah, claro. Sí, José Pablo. Esta relación que tuvo con él, que ella relataba en entrevistas que era un gran amor que tenía, que sus padres vieron que era una relación... Los tuvieron que separar. Que podía llegar a ser enfermiza y los tuvieron que mandar lejos a ambos, desde que ella recibe disparos en el set de grabación, durante una de las películas... Las veces que enviudó, tanta vez. Una relación tormentosa con el flaco de oro. Ahora, ya está bien.